Bueno, buenos días. El motivo de la presencia de nosotros en esta fría mañana santiagueña es, como todos ustedes saben, anunciarles la quinta parada del 3x3, que es la competencia que ha implementado este año la ADC. Y lo vamos a hacer con un motivo muy especial, es inaugurar en la parte externa de nuestro predio un lugar especial, una cancha muy linda. Se va a llamar ese espacio Jorge Lucán Jerez. La verdad que es una sensación muy linda, un orgullo que haya nombrado la cancha exterior, el nombre de mi papá, que ha hecho mucho por lo que es el básquet formativo en el club, por los chicos, siempre ha estado él atento a los chicos, no solo en el club, también en la federación, ha estado como presidente del mini básquet y han dado mucho. La verdad que es un orgullo y un sentimiento, una emoción muy grande. La idea principal del campo es, como dijiste vos recién, perfeccionar a los chicos, trabajar los fundamentos de principio a fin y tratar de darle un marco general en cuanto a los hábitos que tiene que tener un deportista profesional, sin olvidarnos que estamos trabajando con chicos y que lo importante es formarlos como personas. Esa es la idea. Y bueno, también van a tener contacto con los chicos que van a jugar el 3x3, que van a venir también a visitarlos y saludarlos y a su vez con chicos de la cantera del club que una vez que termina el campus siguen con su entrenamiento habitual y van a venir a ver un poco y a compartir con los chicos que van a participar del campus. La verdad que es una linda experiencia. Hay muchos jugadores de jerarquía. El 3x3 es muy físico, muy dinámico, así que nos tenemos que preparar físicamente para estar bien en la competencia. Es una linda experiencia. Es un juego muy físico, muy intenso y tratamos de llegar siempre a la mejor manera. Como dijo José María, nos venimos preparando bien con la pelota, tirando mucho al aro y tratando de hacer ese juego intenso que en algunas paradas nos hizo falta. Va a ser un lindo momento para que disfruten de lo que hoy es este club ciclista olímpico totalmente renovado, ¿no?